Hola, cordial saludo a esta hora. Aquí estamos para contarles los sucesos más destacados ocurridos durante las últimas 24 horas en el Distrito de Santa Marta. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Una cuarta persona resultó herida y se encuentra recluida en una clínica privada de la ciudad. Se conoció que estas personas son oriundas del Departamento del Atlántico. La Policía Metropolitana de Santa Marta inició las investigaciones para esclarecer este hecho de sangre que se volvió a disparar en la capital del Magdalena. En extrañas circunstancias, fue encontrada muerta una profesora en el barrio Galicia. La víctima respondía al nombre de Lina Bolaños Vergara, de 22 años. Hasta el momento las autoridades no se explican cómo pudo haber sido asesinada la educadora, pues las puertas de su residencia no fueron violentadas. Aunque Bolaños Vergara sí presentaba signos de violencia y se hallaba amarrada de manos y pies. Varias versiones hasta el momento manejan los investigadores, las cuales los llevarán a esclarecer realmente las causas de este crimen que conmocionó ayer a la comunidad samaria. La policía continúa sin pistas sobre el atentado perpetrado en el barrio Villa del Carmen donde una persona resultó muerta y otra herida. En el lugar del atentado quedó tendido el cuerpo de Edwin José Carballo Pamplona, mientras que con heridas graves se encuentra Juan Gabriel Ramírez Solís, de 33 años, recluido en una clínica de la ciudad. En la ciudad autoridades esperan una mayor colaboración por parte de familiares y ciudadanía en general. Igualmente la policía busca establecer los motivos que conllevaron al abogado y escritor William Alfonso Cortés Colina, de 27 años de edad, a quitarse la vida. El hecho se presentó en Bavaria Reservado. El joven fue encontrado colgado en una de las habitaciones donde residía. Familiares del obsiso se mostraron costernados y sorprendidos por esta fatal decisión que tomó su ser querido. Mediante el cumplimiento al decreto 278 expedido por la Alcaldía de Santa Marta y las acciones preventivas que se desarrollan para esta época del año, la Policía de Tránsito y Transporte, en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera, incautó en las últimas horas 100 totes, mata suegra, distribuidos en 10 paquetes de bolsa de papel y 29.854 gramos de pólvora que iba a ser comercializado en la ciudad, con un valor aproximado de 3.500.000 pesos. La pólvora fue puesta a disposición del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta. Personal de la seccional de tránsito y transporte capturaron a Ana Mercedes León Sereno, de 45 años de edad, natural de Barranquilla, Atlántico, por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. A la antecitada se le halló en las bodegas de un automotor 20 kilos de marihuana, avaluados en la suma de 12 millones de pesos. La Policía Metropolitana señaló que comisionó a un personal especial para la investigación correspondiente y determinar de dónde provenía y cuál era el destino final de esta droga. Persona y sustancia fueron dejadas a disposición de la autoridad competente. El alcalde Carlos Caicedo Omar liquidó dos entidades más. El turno fue para Indistran y el Departamento de Salud Distrital. El anuncio lo hizo el gerente de Fondo Cuentas, Jorge Agudelo Apresa, quien señaló que esta es la decimotercera y cuarta entidad que se liquida bajo la administración del alcalde Carlos Caicedo, quien en los próximos días estará entregando un informe final de las 16 empresas liquidadas en menos de un año. El próximo 7 de diciembre, desde las 4 de la tarde en el Parque de los Novios, se llevará a cabo la presentación de bandas locales para el segundo Festival de Música Alternativa Sierra Mar Fest 2014, integrantes de esta organización ambiental y que busca promocionar y rescatar la flora y fauna de nuestro planeta, entregaron detalles mediante una rueda de prensa realizada en uno de los hoteles del Centro Histórico de Santa Marta. Mañana en horas de la tarde, el alcalde Carlos Caicedo Mar realizará la tercera Asamblea Ciudadana en el barrio Cristo Rey, allí en ese sector popular de la Comuna 8, al sur de la ciudad. El mandatario local llevará soluciones a los problemas que padece esta comunidad, entre las cuales se destacan programas de Red Equidad, de la primera infancia, adulto mayor, CISBEN, educación y salud. Y con estas informaciones de últimas horas, nos estamos despidiendo, pero usted no se despegue de su pantalla, porque en cualquier momento aparecerá el flash informativo. Hasta pronto. ¡Gracias!